¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, Solo en tu Mundo, con tu amiga Keta Gloria. El día de hoy, un programa especial en un día en la vida de... ¿Quieres saber quién está conmigo? Quédate aquí, Solo en tu Mundo. Hoy descubriremos la personalidad de tu artista favorito, sus inicios, sus sueños, su trayectoria. Un día en la vida de... Con tu amiga Keta Gloria. ¡Iniciamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, Solo en tu Mundo, en este programa. Y un gran homenaje, porque es el Día de los Homenajes en Vida, señores. Porque recordar lo más hermoso, esos grandes personajes, grandes en lo que refiere a las personas, hacia dónde van y dónde se dirigen. Y el día de hoy, tengo una personalidad muy importante para nosotros, que es mi querido Ricardo. Que el día de hoy lo tenemos. Ricardo Gil, ¿cómo está? Un placer, un placer saludarte. Igualmente. Pero sobre todo, mi Ricardo, hablando de estos grandes homenajes en vida, a veces dices tú, hacer los homenajes cuando ya están, yo creo que lo más importante es... En vida, ¿verdad? Todo lo que has pasado. Sí. Todas las cosas que te has caído, que has levantado. No, bueno. ¿Cuántas historias? Es mi tragicómica vida. ¿Verdad? No, es que a veces la gente no lo sabe. Sí. Piensas que nada más hacer feliz a la gente. Ah, es bien fácil, ¿no? Sí, nomás se sube y dice cosas. ¿Cómo inicia, Ricardo Gil? ¿Cómo inicio? ¿En el medio artístico? Y desde que nació. ¿Desde que nací cómo inicio? Sí. Ay, de todo. Bueno, yo nací hace 57 años, mi hijita. Joven y bello. En la Ciudad de México. Fui el quinto de seis hermanos. Quinto de seis. Imagínate el bolón de hermanos. Bueno, mi papá trabajaba en oficina, era burócrata. ¿Toma mi casa? Pues con seis hijos, imagínate. Mi padre muere cuando yo tengo ocho años, muy joven. Imagínate, ahí empieza la parte trágica, porque mi mamá, que ya no trabajaba hacía mucho tiempo, pues se queda viuda con seis hijos. Imagínate el paquete, ¿no? Entonces, sí, pues el seguro que le deja, le dura dos años, yo creo, menos, y se tiene que meter a trabajar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que se vuelve uno, un relajo, ¿no? Claro. Yo me volví un súper rebelde desde los ocho años. ¿Estabas enojado porque te había quitado tu papá? Yo creo que no lo digería yo bien, porque estaba muy chico. Estabas pequeño. Entonces, yo creo que lo canalizaba a través del juego de estar afuera en la bicicleta. Era muy rebelde en la escuela, muy contestón, grosero, no entraba mucho. Hacía mucha travesura. Muchas travesuras. Muchas travesuras. Yo creo que era una forma de llamar la atención, de no tener al papá y a la mamá, pues, trabajando. Y tampoco la veía mucho. Entonces, sí, era muy difícil. Y los primeros años también fue de estar repartidos en... Con la abuelita. Con la abuelita, con una tía. Entonces, eso te saca de control, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, y te digo, siempre fui muy travieso, muy travieso, al grado de que tuve varios accidentes. Me clavé un pico en el estómago saltándome una casa. La casa de mi abuelita. Lloviendo, me resbalé, me clavé un pico. Así, bueno. Esa fue una. Luego, pues, este... Me fui a Veracruz de Aventón a los 14 años. Con 16 años. Pero casi me quedo allá, casi me ahogo porque entré a una parte de remolinos y yo no sabía. Me jaló un remolino. Ya me estaba yo yendo para... A tus 14 años. Afortunadamente, iba conmigo un amigo que se fue también de Aventón. De mochilazo, como dices. De mochilazo y me salvó. Fíjate. Pero acabé en el hospital. Obviamente, no llevábamos dinero, entonces tuvimos que regresar. Me dio insolación terrible. Bueno, un relajo. Ya, este, mi pobre madre que sufría todos los... ¿Cómo no? Tenía yo llamados a cada rato de los maestros de la secundaria. Por, este, a mi mamá la llamaban a cada rato. De tu mal comportamiento. Pues, de tu mal comportamiento. Pero más que nada era, pues, no era, no era de pelearme, sino de hacer travesuras. Travesuras. Ajá. Pero fíjate... De imitar a los maestros. También. Desde entonces. Desde entonces. Pero fíjate, Ricardo, algo muy aquí en la cuestión de los jóvenes, como dices tú. ¿Quién no a esa edad del 14 de la edad es rebelde? Pues... Y quién, obviamente, en el caso tuyo, el tener no una... Un padre que estuviera ahí, tu mami se convierte en papá y en mamá. No, y sin control. Ajá. Y sin control. Y luego, tus hermanos, porque, pues, no eras el único. No, y era un relajo en la casa, porque también como teníamos la rienda suelta. Claro. Pues, eran unas broncas. ¿No había comunicación muy a menudo con tu mamá? No. ¿Te desaparece un poquito de la comunicación de ella? No. ¿Te desaparece un poquito de la comunicación de ella? O sea, a cuidar a la más chiquita, este, a trabajar. Yo lo entiendo, digo, obviamente. Y este... ¿Y no te dio por decir, mamá, pues voy a trabajar, te ayudo en algo? Ah, yo empecé a trabajar los... De hecho, a los 15 años. Ok. Empecé trabajando de cerillo. Cerillo. Cuéntale. Envolviendo cosas en... A la gente de otro mundo. En un supermercado. ¿Qué es un cerillo? El que envuelve cosas, el que... Ya cuando paga la gente, mete las bolsas y le ayuda a la gente y gana la propina. Ok. ¿Eso fue a edad de 15? A los 15 años. ¿Tu primer trabajo? Mi primer trabajo, luego me fui a trabajar de mensajero a una casa de bolsa. Ok. ¿Qué edad tenías ahí? Ahí tenía ya 17 años. 17. ¿Cuánto tiempo duraste de cerillo? Pues casi dos años. Dos años. Sí. ¿Y ganaste un buen dinero? Bueno, pues se ganaba para apoyar a la familia. Es que en este caso, Ricardo, a tu edad de 15 años, 5 pesos, 10 pesos, eso fue mucho. Ah, no, para mí sí era buena. ¿Verdad? Para mí era buena la vida. Ajá, exactamente. Tener para la novia, para invitarle a algún refresco. Claro. Porque era noviero también. También era noviero. Sí, también. ¿Cuánto tenías tú cuando tuviste tu primera novia? La primera novia así formar, bueno, la primera novia fue 13 años. 13. 13 años. ¿Y cuánto duraste? Y ella tenía igual 13, pero ella era más madura que yo y me bailaba bien gacho. Le ponía los cuernos. Y todavía tengo comunicación con ella todavía ahorita. ¿A poco? Sí, porque la volví a encontrar, vive en Dallas. En Dallas, Texas. Y le digo, te voy a ir a visitar, ahora me voy a ir a vengar. ¿Y qué te dice? Se ríe nada más. Se dice, ¿cuándo te traté mal? Uh, le digo. ¿Y te las cuento? Ni me recuerdes. Lo malo es que no tengo pruebas. Y dice, antes no había tanto así como el celular y que tenías que grabar todo, ¿no? No, sí, todo, todo lo que me decías. Ricardo, después, obviamente, de que, bueno, sufres la pérdida de tu papá, viene la forma de trabajar y ayudar a tu mamá y a tus hermanos, viene después, obviamente, después de los 15, viene estudios, la prepa y carrera, ¿qué hay? Este, mira, estaba yo trabajando, estaba yo en la prepa, pero tenía yo el rollo de querer ser actor, ya desde la secundaria. Desde la secundaria. Sí, quería ser teatro. ¿Has obras ahí en la secundaria? Hice obras, hice, a nivel escolar, hice obras de Cervantes de Saavedra, con un maestro de literatura que tenía que ser una maravilla. Él fue el que me enamoró más para hacer teatro. ¿Te acuerdas de su nombre? Ay, ahorita que me lo preguntaste. No, pero sí lo recuerdo él con mucho cariño, él me motivó mucho. Yo desde la secundaria, él nos ponía a hacer cosas raras, como parodias, por ejemplo. Y yo desde entonces, que yo era un fan de los polivoces cañón, entonces parodiaba yo personajes de los polivoces. Y nos hizo, nos puso a hacer eso en el salón y todo esto. Pero lo que más me llamó la atención fue el teatro. El teatro. Porque mi hermano trabajaba en el Poliform Cultural Siqueiros, y ahí hacían teatro, mucho teatro de muy buena calidad. Y yo entraba de gorra. Entonces, cuando empiezo a ver a estos grandes actores, digo, ¿qué es esto? ¿Cómo le hacen? Qué guau. No, melodramas así, pero intensos. Entonces dije, eso quiero ser. Pero mi mamá me decía, estoy de una carrera. Y dije, bueno, pues, ¿qué estudio? Pues, contabilidad. Porque yo ya sabía algo de contabilidad. Por el trabajo en la casa de bolsa, me enseñaron algo. Y me decían, no, ¿para qué estudio de una carrera? Así, yo lo que quiero es ser actor. Y o hago una cosa o hago otra, porque no tenía para pagar las dos cosas. Bueno, la carrera la iba a hacer en la UNAM, pero la carrera de actor sí me costaba. Tiene que ser aparte. Entonces, tomé una decisión y dije, no, pues, es mi vida. Ya tenía yo 19 años. Yo me la voy a pagar. Me salí de trabajar de la constructora. Después de la casa de bolsa me fui a una constructora. Ok. Y agarré una chamba donde tenía libertad de horario. Ok. Para poder ir a la escuela de actuación y trabajar, porque si no, no podía pagarla. Y ahí empecé a estudiar actuación para hacer teatro. Tenías 19 años. 19 años empecé con la carrera de actor. ¿A qué escuela te fuiste? Primero fui a una que se llamaba Arte Escénico. Pero como al año me salí, bueno, me corrieron. ¿Por qué? Porque... Y yo, ¿por qué? Me corrieron. Pero te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque querían conmigo. ¿Quién? El subdirector de la escuela. En serio. Y yo no le hago. No. Eso no es para mí. Eso no es para mí. ¿Qué dices tú? Si hubiera sido una mujer, pues sí, ¿no? Claro. Pero sí, así, pierdemelas. Ah, no, pues ¿sabes qué me decía? Uno de ellos me dijo, te va a gustar, pruébalo, nada más hoy. Pero me llevaba como 20 años, ¿no? Ajá, sí. Y yo le decía, porque además fue en una pizzería, me invitó a una pizza, pero era mi amigo. Ajá. Y ese día me dice, la verdad es que quiero contigo. Así, directo. Y agarrándome, yo, espérate, pues agárrate uno que sí quiera. ¿Yo qué? A mí me gustan las mujeres. Y se pruébalo una vez y ya verás, te va a gustar. Dije, no, no vayas. ¿Qué vayas? No vayas a que sí me guste y me quedo ahí. Y a lo mejor hubiera triunfado antes. Y entonces, fíjate, él era amigo del subdirector. Ok. Y como lo rechacé, pues... Te corrió. Me reprobaron en todas las materias y yo ya las tenía pasadas y de repente veo muy corruptos, muy corruptos. Entonces me fui al Andrés Soler. Ok. De la ANDA. Y ahí sí fue otra cosa. Claro. Maravilloso. Ahí estaban más guapos. Más guapos. Ahí sí eran guapos y jóvenes. No, ahí sí, muy bien. ¿A esa edad llegaste a los qué? 20 años. 20. 20 años. 20 y cacho. 20 y cacho. Bueno, la cuestión es que ahí sí acabé. ¿Cuántos años fueron ahí? Tres años. Tres años. Salí de ahí haciendo teatro, luego agarré una obra y no por lo que usted piensa. Por mi trabajo. No, la verdad es que en la escuela hice obras muy padres, como exámenes, pero me dieron papeles muy padres. ¿Cuál fue tu primera obra? ¿Te acuerdas ahí en el Andrés Soler? Ah, en el Andrés Soler fue un... Ay, espérame, ahorita te digo. La que más... Bueno, el Médico Apalos fue la que... La que más recuerdas. Sí, porque hicimos como zainetes al principio, obritas chiquitas y todo esto, pero como obra de teatro, de Molière, fue el Médico Apalos que me dieron el papel estelar. Me dieron comedia. Te dieron comedia. Y yo quería hacer drama. Entonces, así como que decía, bueno... No es lo mío, pero lo tengo que hacer. Sí se me daba la comedia, porque era payasito desde niño. Pero yo quería hacer algo que no supiera hacer. Ajá, algo diferente. Se extraía mi rollo loco yo ahí. Y después hice una obra que se mueve detrás de esa puerta de Federico Inclán, que era... Esa sí era seria. O sea, era de Embajador Gringo. De Embajador. Pedro y el Capitán. ¿Qué edad tenías ahí? En el Embajador Gringo. 22, 23 años. Y por mi iniciativa, montamos Pedro y el Capitán en la escuela, que es una obra dificilísima. Yo no sé por qué se me ocurrió. Yo creo que se me ocurrió... Te gustaba lo difícil. Lo difícil, porque era un melodrama y porque éramos dos personajes. Pero mi personaje ni me quedaba, porque yo tenía 22, 23 años y el actor debía ser de 40. Era muy grande. Entonces me ponía yo canas. Sí tengo, pero me las pinté para la fiaca, antes de que piense en otra cosa. Y este... Pero me aventé a hacerlo. Sí. Nos dirigió un compañero que era mayor que nosotros, que ya había estudiado dirección. Y hicimos 50 representaciones no pagadas. No, no, pero... Pero era feliz haciendo eso. Y luego salgo de la escuela, hago una obra de teatro ya pagándome. Muy mal, por cierto. Y en esa obra conozco a alguien que hacía doblaje de voz. ¿Te acuerdas tu primer sueldo? Fueron como... Pues han de haber sido 200 pesos. 200 pesos. No me acuerdo bien. Actuales de nosotros. Sí. En aquellos eran como 20 mil pesos. No creo que haya sido tanto. No, 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 pero a lo que refiero, ya ves que antes un peso pues era mil. Sí. ¿Verdad? Le quitaste tres ceros, sí, más o menos. ¿Verdad? Sí, de veras, sí. 200 pesos. Sí, porque yo en doblaje llegaba a cobrar hasta un millón a la semana. Ajá. Pero no era tanto. Sí. Era... Parecía mucho, pero no era tanto. Ajá. Y este... Bueno, conozco ahí en el teatro a alguien de doblaje. Me hago amigo de él y me empieza a jalar a doblaje. Ok. Y yo decía, no, yo no quiero hacer doblaje, quiero hacer melodrama. Melodrama. Pero cuando empiezo a ver que el doblaje era diario y que se ganaba diario y yo ya vivía solo. Ya fuiste solo. Entonces dije, ah, pues de aquí soy, voy a tener para pagar la renta y el teléfono y la luz. Porque andaba yo bien fregado y de repente vendía perfumes y esto. Sí. Le hacía por acá y por allá para completar mi gasto, ¿no? Claro. Pero ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos en esta segunda parte de mi querido Ricardo Gil? Muchas gracias. Aquí Sol en tu mundo. Muy buenas noches. Mire usted, bienvenidos al noticiero Amor Vidas. Hoy les tenemos las noticias más amorosas del momento. Y la pregunta que le hago el día de hoy. ¿Cree usted que se debería crear un sindicato para defender a todos los que son enviados a la friendzone? Los que no saben qué es friendzone, ni modo, estudiaron en la escuela de gobierno. Es la zona de la amistad, pues, para los rucos. Digo, para los rucos que no entienden. Regresamos en este gran homenaje a un ser extraordinario. Como ya lo escucharon, no es nada fácil llegar a donde estamos. ¿Qué sucede cuando pasa mi Ricardo Gil el día de hoy? ¿Qué sucede cuando, obviamente, vas sobre un camino y en ese camino, pues, hay muchas piedras? Y tú tienes que tropezar y agarras otra piedra y luego agarras otra. Y bueno, pero es parte del aprendizaje, lo acabas de decir. Tienes que aprender todo eso porque si no, ¿cómo enfrentas lo que viene, no? Claro. Los retos grandes, solo cuando has tenido un camino lleno de eso, ¿no? No, y sobre todo ahora en esta actualidad es valorarlo. ¿Por qué? Porque cuando estás en un escenario, recuerdas el cuando fuiste de Cerillo, cuando fuiste allá y fuiste... Ajá, los rechazos. Ajá, pero dices tú, guau, de dar gracias. Sí. Porque, obviamente, el camino no fue tan sencillo. No. No fue fácil, pero, más sin embargo, tenías una meta específica. Sí. Sí. No fue fácil el camino, pero la decisión que tomé fue la correcta. Ajá. Y cuando estaba yo ya haciendo cosas de actuación... ¿Se te pasaban las horas en el escenario? Ni veía el reloj. No, y te pasaban horas del día, dices, no, ni sequiera veías la luz. No, en doblaje me pasaba mucho eso, empezábamos a las 9 de la mañana y salíamos a las 10 de la noche. Exacto. Pero bien contentos. Claro. Cansados, pero contentos. Entonces, dices, esa es mi vocación. Y yo creo que esa es una bendición. ¿Te diste cuenta que tu vocación fue cuando empezaste con los doblajes? Obviamente, entrando a tu clase de... a tu escuela de actuación. Sí. Porque tú estabas, Enrique, los números y la actuación. Sí, realmente yo no pensaba que el doblaje en sí fuera mi vocación, sino que la actuación. Y el doblaje tiene mucho de actuación. Claro. Porque además lo interesante de esto es que cada serie que doblas o cada película que haces, estás doblando a alguien diferente. Es un ritmo diferente. Cada actor es diferente. Claro. No, y sobre todo también cuando haces doblajes, sí, es un doble trabajo. Es un doble. Porque obviamente cuando estás en pantalla y haces la actuación de la persona que estás imitando... Sí, tienes que hacerlo igual o mejorarlo. Y tienes que ir igual a la misma voz y a la misma... Al ritmo de él. Ajá. El actor es el que te pone el ritmo. No puede ser tu ritmo. No, no. Por eso tienes que tener oído, ritmo, este... No es tanto saber el idioma, porque podemos hacer... Ahorita estamos haciendo doblaje turco, o alemán, o japonés en Dragon Ball, en el caso de Dragon Ball. Estás oyendo... Y tú obviamente tienes que darle esa gesticulación también. Lo vamos adaptando a labios en español. Y tiene que quedar en español. Bien cuadrado. Bien cuadradito. Sí. Aunque hay algunas series que no quedan tan cuadraditas. Oye, Lulo, fíjate, cuando... Fíjate, ahorita estoy recordando en el bloque anterior que nos comentaste, que eras muy inquieto, que eras travieso, que eras... Rebelde, travieso. Yo creo, fíjate, si nos vamos aunando esto, esto tiene que ver con lo que tú querías hacer. Ajá. Pero, como decías tú, a lo mejor tú querías llamar la atención. Sí. De decir, mamá, quiero esto. Yo estaba enojado. Pero no sabías cómo decirlo, Ricardo. No había forma. No había forma. No había forma y había muchos problemas de dinero, había problemas de pleitos. Todo se desbarata cuando un papá muere. ¿Tu mamá vive ahorita? Mi mamá murió hace dos años. Hace dos años. Murió a los 82. Murió a los 82. Muy positiva, muy alegre, muy fuerte. Sí, cómo no. Porque para haber sacado a seis pelafustanes a... Oye, ¿y puros hombres y una niña? No, dos hombres y cuatro mujeres. ¿Dos hombres y puras mujeres? Ya una de las... La mayor murió. Ok. También tenía un problema físico. Otra cosa... Una raya más al tigre. A ver. Tenía un retraso mental. ¿Desde niña? Sí, pero se lo detectaron como hasta los 10 años, una cosa así. Muy raro todo el rollo. Por eso tengo una vida rara, trágica, cómica. Pero fíjate, fíjate, Ricardo, lo que estás mencionando. Yo creo que, bueno, Dios no se equivoque en las cosas que nos manda. En este caso, tu mamá sacara a la familia. Y luego el problema de tu hermana y luego todos ustedes. Imagínate, no, tu mamá se fue directamente al cielo. Directo, pero sin escalas. Yo digo que sí. Sí, sí nos aguantó. Y además aguantarme a mí también con todas mis locueras y mis travesuras. Pero sí te fijas a dónde provenía todo esto. Sí, claro. Yo acabé en terapia, pero ya hasta los cuarenta y tantos años. ¿Por qué te tardaste? No sé, porque yo creo que me cayó el 20 hasta esa edad. Lo que pasa es que yo estaba siempre haciendo cosas. Es que tú tenías mucha adrenalina. Y no podías pensar nada. Y en doblaje nunca pensaba nada. Siempre estaba trabajando, trabajando. Buscaba más, más, más. Como un robot. Y cuando empiezo a hacer Laura Pico. ¿Cómo viene Laura Pico? Laura Pico viene por la parodia de López Dóriga. ¿Cómo empiezo a hacer parodias? Pues porque empiezo a hacer doblaje. Y en doblaje me invitan a hacer un grupo de comedia, de parodias. Porque sabían que yo hacía parodias. Y me meto y todo a bar, a hacer parodias. Yo no quería hacer bar porque me daba miedo, la verdad. Trabajar para gente con alcohol y todo. Pero yo veía a muchos comediantes y veía, ay, cómo capotean todo esto. Pero empiezo a hacerlo también, como reto. Y luego me gusta también. Y bueno, empiezo a hacer parodias en bares, pequeños, peñas y todo eso. Y el teacher llega cuando Joaquín llega a Televisa. Y digo, ahora voy a parodiar a este. ¿En qué año estamos hablando? Dos mil. Dos mil. Daño dos mil. Y un cuate que contrataba en el mesón me dice, ¿cuándo vas a regresar a trabajar? Porque había dejado de trabajar en bar. Entonces él me reta a hacer una parodia nueva y meto la de Joaquín. No por el parecido, porque tú dices, ah, lo hiciste porque te pareces. Alguien te dijo, no. Lo hice porque me gustaba hacer parodias. Si te acuerdas, te gustó desde que estabas con tu primer maestro. Desde la secundaria. ¿Quién te hizo las primas parodias? Sí. Que tú decías que estaba loco. Pero fíjate, yo era fan de los polivoces. Fíjate. Pero cañón. Pero ¿desde cuándo viene? Pero yo no quería hacer eso. Ajá. Porque no quería hacer comedia porque me daba miedo trabajar para un público de bar. Ajá. No sé, como que lo fui capoteando todo eso. Pero ya cuando hago la del teacher, después de años de estar en la carrera, resulta que pego un fregadazo. Sí. Que no me lo esperaba yo. Y la hora pico, justo en ese momento quería hacer parodias. Ajá. Entonces me toca a mí. ¿Qué tocó a ti? Me toca a mí y me toca que le gusta a Joaquín, le gusta a Emilio Azcárraga. Entonces, de repente me hago conocido. Porque como actor de doblaje no eres conocido. No, no, no. Actualmente sí por las redes. Ya saben quién hace las voces y todo esto. Ya tenemos fans de doblaje también. Ya tienen fans. Muchos fans. Aparte hay otra cosa, Ricardo. Como que ahorita con todo este movimiento de la tecnología, obviamente, como es esto, ya no somos tan desconocidos. No. Simplemente esto, inclusive la misma gente te lo va pidiendo y hacen sus videos y mandan sus mensajes, etcétera, ¿no? Exacto. Y es más fácil que lo que, obviamente, en tu época, pues no te tocaba mucho el de que, bueno, mis doblajes ni sabían, por ejemplo. No, nadie. ¿Le puedes recordar a la gente cuáles de los doblajes fueron tus primeros doblajes? De los primerititos estuve en El Cazador. El Cazador. ¿Quién sabe si te acuerdas de esa serie? No, tú no me acuerdo. Cagney Lacey, trabajé en algunos capítulos. Estuve en películas, estuve en Pelotón. Pelotón. La de Oliver Stone. Sí. Estuve en Armagedón, hice Al Ruso. Al Ruso. Al Ruso. Ah, sí, tenemos problemas. No me acuerdo. Hice, bueno, de series, las primeras fueron una que se llamaba Fuerza G. Fuerza G. Era anime japonés. O sea, yo hablo que hablaba así, a vecilla. O sea, hacemos de todo, las tortugas ninja. O sea, yo vivo, ay, jefecito chulo, ¿cómo está usted? Pero de las fuertes, así, El Gato Silvestre lo hice cinco años. El Gato Silvestre, a ver, ¿cómo hablaba El Gato? Fardinas, faltarinas, me tienen aquí en nuestra entrevista y no he podido perseguir a Piolín. Y tengo hambre. Y tengo hambre. Y tengo hambre. Ese personaje lo hacía yo solo porque escupía a todo mundo. Sí. Pero tiene que escupir. Sí, tienes que escupirlo, sí. Y la más popular, la más famosa es Dragon Ball. Dragon Ball. Que tenemos 32 años nada más haciéndola. Fíjate. Y ahí hago a Caio Sama que estaba buscando en las infieles del dragón y enseñándole a Goku a pelear. Y seguimos, y sigo haciendo Dragon Ball todavía. Y una serie que se llama, dice, Vestido de Novia Gran Bretaña. Vestido de Novia Gran Bretaña. Es un reality show de un modisto de allá de, el que le hizo el vestido a Lady Di. Ajá. Es un cuate así, bien, bien varonil, que hace vestidos de novia. Y así habla. Y tú haces el doblaje de él. Y yo hago, yo lo doblo a él, pero nada más la voz. Y es bien padre el doblaje. Sí, cómo no. Nunca acabas de aprender el doblaje. De hecho, hay una serie que se llama El Pollo y la Vaquita. El Pollo y la Vaquita. Yo hacía un personaje ahí que fue el más difícil que hice en toda una. Él ha sido el más difícil. Más difícil, ¿cuál era? El Hombre Sin Pantalones. Ajá. Pero que hablaba, hola, ¿cómo están? ¡Qué gusto verlos! Ay, aquí estoy tranquilo. Entonces hablaba a diferentes ritmos. Hacía la voz grave, aguda, lloraba, gritaba, joteaba. Bueno, complicadísimo, pero divertidísimo. Ricardo, tuviste obviamente algunas clases de canto, de dicción, para desarrollar todo esto en tu escuela, ¿no? Claro, voz y dicción sí tomé el Andrés Oler. Pero fíjate que con el doblaje desarrollas un callo. Ajá. Yo puedo gritar todo el día y no me lastima. Bueno, hacíamos series que eran así de gritos y... Pero te acostumbras a apoyar siempre el diafragma y la garganta nunca se te daña. Claro. Bueno, durante años yo no he tenido problemas de laringe ni de nada de eso. Ni siquiera gripas ni... Claro. Sí, porque todo lo manejas el 50% de diafragma. Y ya no te das cuenta, ya es automático. Lo haces automático. Sí. Ajá, exactamente. O puedo... O da la tenedura, mira. Sí. No está tan dura, pero sí está apoyada. Sí está apoyada, exactamente. No, sí es que sí. Pero sí, lo ideal, por ejemplo, para un actor es hacer abdominales. Ajá, exactamente. Porque siempre apoyas más y para el show y todo eso, sí procuro hacer ejercicio. Claro. La natación es buenísima para eso. Claro. Sí, sí, sí. Y vocalicé por mi cuenta algún tiempo con una maestra de ópera. Oh. Porque quería yo... Quiero cantar en el show, pero soy bien sacón. ¿Por qué? Porque traigo algún trauma ahí, yo creo, infantil, de que me decían, cantas horrible. Entonces, ahora en la fiaca canto un cachito. Ajá. A ver, canta en el show. José. ¿No? Y hago a José José en el show, pero me han pasado. Buenas tardes. Quiero invitarlos a que vean, a ver mi show. Últimos días. Entonces, todas las invitaciones y cosas que hago, las llevo a otro lado. Por ejemplo, si yo digo, antes decía, con el procurador, el que tenía bronca con Mario Bessares. No me acuerdo, que ya murió. Sí. Entonces, yo decía, lo veía y le hacía, ¿no? Yo decía, es como clavillazo el procurador, decía, ¿no? Ya estamos tras la pista para atrapar al mallito Bessares. Decía, es como clavillazo, ¿no? Nunca me gané eso. Nunca me gané eso. O sea, Fox es como mero simple. Ay, sí, mastita. Dame mi cerveza y mi Prozac. Entonces, lo que me gusta más es llevar como a otro lado la imitación. Claro. Lo digo, por ejemplo, el teacher lo hago de una forma que él no lo haría, ¿verdad? Ajá. Y digo cosas que él no diría. Claro, claro. Y digo noticias que él no diría tampoco. Pero fíjate qué padre en ese aspecto, mi querido Ricardo, tener la oportunidad de poderlo desarrollar de esta manera. Sí. Que obviamente la gente, tú sabes, la gente mexicana es como que muy, no reímos de la muerte. Sí. Sí, entonces, qué bonito. Y en este caso, pues, como has dicho, el papel que me dio a conocer. Ajá. No, eso fue el que me dio a conocer. ¿Nunca lo pensaste? No. ¿Nunca te imaginaste todo lo que ibas a desarrollar con este personaje? No, te digo que yo ya me había como que desilusionado del show. No, porque, este, pues, era mucho, mucho estar, toda la semana hacía yo doblaje. Ajá. Muy cansado. Muy cansado. Y llegaba viernes. Porque era jornada horas y horas. De diez horas, doce horas. Sí. Y llegaba el viernes y yo tenía que ir a dos lugares, a dos bares. Me desvelaba. Ajá. Al otro día estaba yo así muriéndome. Y tenías que levantarte temprano y la garganta, la diafragma, todo listo. Sí, para la noche del sábado, tres lugares. Entonces, yo me entro y dije, ya, ¿para qué hago tantos shows? Y con lo que gano en doblaje me alcanza. Bueno, ya tenía hijos y todo. Entonces. ¿Qué te parece si vamos a un corte? Vamos. Y después me practicas esta historia. Vamos a un corte. Vamos a un corte y regresamos un día en la vida de mi querido Ricardo Gil, aquí, Solo en tu Mundo. Regresamos en este gran homenaje en vida a mi querido Ricardo Gil. Por supuesto, toda esta historia que ves no es de la nada, no es fácil, es de trabajo. Oye. Es de mucho trabajo, porque a veces estás horas y horas en el estudio y no comes. Dime, ¿te ha tocado que se te olvidaste comer? Sí. Y no porque no lo tengas. No se me olvida, pero no me llevan comida. Espérate. No, tú sigues trabajando. Porque dragón sí soy. Sí, ¿te gusta mucho comer? Sí, me gusta comer. Me gusta desayunar, comer y cenar. ¿Y los snacks entre comidas? Sí, si no me pongo de malas. ¿Sí? ¿Me entiendes? ¿Qué? Oye, Ricardo, después de que viene este exitazo maravilloso, que es esto que te llegó a la puerta. Me cambia todo. ¿Todo? Todo. Todo completamente. ¿Qué pensaste en ese momento? O sea, cuando... ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? Yo te digo, yo lo... Ok, es un reto que me hace un... El que me contrataba en las peñas. Dejé de ir tres años a la peña. Me dediqué a dirigir doblaje. Ok. Que es más pesado que hacer doblaje. Sí. Y entonces me dice, vente, ¿y la semana que entra a trabajar? Le digo, ¿con qué? No tengo nada. Llevo... Estoy desencanchado. No sé, te reto. Como nos llevamos muy bien y todo, dije, bueno, a ver a quién parodio. Y se me ocurre, Joaquín. Estaba Javier a la Torre y Joaquín. Y yo dije, Joaquín, pero no creas que porque me parecía o nada que ver. Entonces dije, bueno, lo ensayé una semana y dije, no me sale. No voy a poder. ¿Para qué le dije que sí? Pero soy tan cumplidor que dije, ahí voy. Y llego y el lugar lleno. Y dije, me regreso a mi casa. ¿En serio? Y yo iba de traje y todo. Pero dije, no, ya, voy a... De una vez. Hago 15 minutos y me voy. Claro. Y empiezo a hacerlo y es una locura el lugar. La gente riza y riza y yo decía, se están burlando de mí porque no me sale. Yo todavía decía. Sí, sí, sí. Y ahí estaba Miguel Galván viendo el show. Entonces Miguel, ya lo conocía yo, ya estaba a la hora pico. Entonces me dice, te voy a recomendar en la hora pico. Yo decía, sí, ahorita, pues, ni me conocen. Total que sí, va Carla Estrada, que era la productora, Reinaldo López, El Pollo y todo eso, a verme a otro lugar, a la Casa de los Comediantes. Me ven, le gusta mucho a Carla. Se le ocurre meter parodias en la hora pico, lo que hacían los polivoces. Claro. Entonces me llaman para grabar en Televisa los notipicos. Notipicos. Y ya. Y me dijo, pues, a ver, ¿qué pasa? Y dije, pues, no creo que vaya a pasar nada. El no ya lo tengo. El no ya lo tengo, porque dije, una personalidad tan seria como Joaquín, no van a dejar que lo parodie. Claro. Y mira, oh sorpresa, dan el visto bueno. Lígate. Entra el programa el 25 de enero del 2001, grabado. Uh-huh. Y es un fregada, sa, 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 sa. Pero no sabes. Pero yo así de... Y al otro día... Claro. 20 medios tenía yo encima. Lígate. Hablándome por teléfono. ¿Cuándo puedo entrar en una entrevista? Y yo decía, ¿cómo? Nunca he dado una entrevista. No sé cómo hacerla. Ajá. Este, contrataciones para hacer show. Y yo decía, no tengo show completo. Tengo poquito tiempo. ¿Era nada más el pedacito que hiciste en ese momento? Me pueden esperar, lo voy a... No, 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 así como está. Este, ¿cuánto cobra? Y de eso que le digo a Miguel Galván, ¿cuánto debo cobrar? ¿Cuánto cobro? Me dio una cantidad que dije, estás loco. ¿Qué cantidad te dio? ¿Qué era que ya era? ¿En 2002? 2001. 2001. Yo en doblaje trabajaba 12 horas diarias. 10, 12, ganaba como 45 mil pesos. Que eran buenos para vivir y todo eso. Y me dice Miguel, cobra 45 mil por show. Por show. Y dije, estás loco. ¿Y tus 45 eran por mes o qué? Por mes. Por mes eran 45. Trabajando 12 horas diarias. 12 horas diarias. Y me dice, cobra 45. Y le digo, no, no me van a querer. Pídelos. Y la primera empresa que me contrata es Seguros Monterrey. Ah, pues, Seguros Monterrey. Sí. Y yo, 45 mil. Ah, sí. Y tú. Y le digo a mi esposa, ya nos vamos a poder ir de viaje. Mi vida. Digo, sí salíamos, pero de aventón igual. Así como tú, el mochilazo cuando estabas 14 años. Y empiezan a caerme, pero eventos todo el tiempo. Más aparte, lo que me pagaba Televisa. Entonces, me volví loco. Sí, me imagino. Sí. ¿Y vago qué era? ¿Y vago qué eras? ¿Y vago qué era? Bueno, una pregunta. Ah, ya sé, se voy. Acuérdate del no tener y luego el que tú eras imperativo. Y luego, ahora, ¿qué haces tú? Tenía lana todo el tiempo. Exacto. Además, te pagan por adelantado. ¿Y qué hiciste? Pagué muchas cosas. Bueno, compré una casa. Eso fue lo bueno que hice. Tenía un depa. Pero era tuyo, ¿no? Pero era rentado. Era rentado, exactamente. Entonces, bueno. Y aquí ya fue tuyo completamente. Pero así. Va. Metí a mis hijos a escuelas buenas. Que no me sirvieron de nada porque siguen igual. No, no es cierto. ¿Cuántos hijos tienes? No, tengo dos hijos. ¿Cuántos tienen ahorita? Tiene 21 mi hija y 16 mi hijo. Ok. Están en la prepa y en la universidad, respectivamente. Entonces, les pude pagar muy buenas escuelas. Les pagué intercambios, así que en Europa, que sí me salió muy caro. Y ahí se me acabó el dinero. Pero podías hacerlo. Lo pude hacer. ¿Verdad? Y este, espero que algún día lo aquilaten. No, salieron muy buenos para la escuela. Y este, le digo, lo que sí, son muy buenos para la escuela y saben mucho. Pero la vida no es así. La vida es de aventarse, hacer las cosas. Y el que gana bien es el que se sabe meter. ¿Tú platicaste con tu papá que te ibas de mochiladas y las plazas, ¿has platicado a los niños? Sí, todo. No lo pueden creer así. Estaba loco yo. Tengo todos estos dedos tan cortados. Y mira mi brazo. Mira, sí. ¿De qué? ¿De navajazos? No, de una pelea con mi hermano. Ah, con tu hermano. Sí, y me aventó una puerta de vidrio y yo metí los dos brazos y me rebané los dos brazos. Así, entonces, imagínate, mi casa era así de, ah, todas las paredes llenas de sangre. Eso, me atropellaron manejando bicicleta. No, bueno, tengo un ángel de la guarda tremendo. Un ángel de la guarda tremendo. Un ángel de uno, muchos. Piquetes de abeja todo el tiempo. Este, porque broncas en la calle, jugaba fútbol americano en la calle, tocado, pero era tocado al descontón. Sin, obviamente, sin nada, directo. Pregúntale a Manuel Mijares ahora que lo veas. Era vecino mío y jugábamos. Y también se debatían todos los cochitos. Éramos medio salvajes. Sí, salvajes. Digo, él es más grande que yo, por si no lo sabe. Ya lo descubrimos. Oye, Ricardo, qué difícil. Y no creas que en la prepa igual, en las giras y todo, tremendo también. Sí, cómo no. Sí, digo, eso no se me quita. No, ¿y sabes por qué? Porque es tu esencia, Ricardo. O sea, definitivamente, y necesitabas esa esencia para hacer lo que ahora eres. Porque si no tuvieras esa esencia, ajá, ajá. Voy a enfrentar a públicos bien, 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 bien difíciles. ¿Cómo no? Pero difíciles, no te digo qué tipo de gente. Es que te voy a decir una cosa, Ricardo. De repente, exacto, a eso iba. O sea, el que la gente piensa que, obviamente, haces un personaje, lo desarrollas, lo llevas a cabo, te presentas. Pero, obviamente, estar arriba del escenario con tanta gente. No, ya hay gente que es complicadísima. Ajá, exacto. Me tocó, por ejemplo, en Tabasco. Me invitan a hacer un bar, pero era de puros chavillos. Jóvenes. Que les valía yo una pura y dos con sal, de 17, 18 años. Ajá. 16. ¿Qué hiciste ahí? Y empiezo a hacer el show, pero unos gritos y música, todo, y volteados, ni siquiera me daban el frente. Entonces, yo empecé ahí a hacer lo mío y decía yo, Dios mío, ¿qué hago? Claro. Ya con toda la experiencia del mundo. Entonces, me dicen, haz un concurso. Ah, bueno, las pasé a hacer un concurso de baile a unas chavas. Pues, me tardé, quién sabe cuánto tiempo, para convencerlas. Claro. Y yo decía, híjole, trágame tierra, aquí sí no puedo, voy a devolver el dinero. Y de repente me dicen, di que ahorita regresas, porque van a hacer una redada. Y con eso. Y me bajo, y ya, bueno, dije, mentira lo de la redada. Sí, claro. No, sí era cierto, llegó la policía y cerraron el lugar. O sea, a fuerza te tenía que escuchar, a fuerza. Porque venía, había menores de 16 años. Ahí en el lugar. Tomando y todo. Entonces, llegó la policía y le cerró, le clausuró el lugar. Oh, my God. Y el que me contrató, se peló. Es en serio. Pero ya me había apagado. Ah, bueno, bueno, ya. Pero dije, ay, ¿dónde me metí? No, qué responsabilidad. Y había, trabajaba con gente oscura. Fíjate. Este tipo. Entonces, así le digo, como, ¿para qué me contrataste? Y luego, ya que pude hablar con él. Y no les gusta la comedia. ¿Y hablaste con él? Sí, por teléfono. Porque ya lo, este, porque fueron otros comediantes y les fue igual. Le digo, no es para comedia. No sé por qué quieres contratar comediantes. Aparte, otra cosa, Ricardo. También es muy importante, en el caso tuyo, sobre todo, sabemos que cada público es diferente. Porque cada día es diferente y tú trabajas para un día y ya no va a haber ocurrido. Va a ser diferente completamente el día que vengas. Exacto. ¿Qué sucede, Ricardo, cuando obviamente este tipo de situaciones, sabes que obviamente en México y en otras partes del mundo, obviamente está la inseguridad, está todo. Ah, todo lo que da. Exacto. ¿Haces algún marketing para saber alguna estrategia? No. Si es para ti, no es para ti. Y tienes gente que está a tu lado, que te está asesorando. Ahora que obviamente, pues, vino toda esta bomba. Pues no, realmente nunca lo hago. Tú solo. Me contratan y voy. Bueno, por ejemplo, hay agencias que me contratan que ya tengo mucho tiempo trabajando y les tengo mucha confianza. Entonces, ni pregunto. Y solamente una vez me tocó también hacer un show en Sinaloa, pero en Validaguato. Pero no creas que porque la gente estuviera mal ni nada. El público maravilloso, la gente del lugar. Validaguato, sabes que es la tierra del Chapo. Sí. Me fue de maravilla. Pero luego subieron un video a YouTube cuando estaba Felipe Calderón de presidente. Entonces, pues, él que estaba luchando contra esto y dije, Gulp. Yo estaba ahí. Pero yo parodiaba a Felipe Calderón. Imagínate. Entonces, nunca me dijeron nada realmente. Pero, bueno, yo creo que sí hubo algo de que no le gustó mucho. No, pero sobre todo a eso me refiero. Que como no hay una forma de decir a dónde voy, con quién voy, no es así. Sino simplemente te presentas, das tu show y adelante. Sin pensarlo. Y nunca, digo, nunca he tenido problemas por eso. Y he hecho videos así para bandas y todo esto. Y bien. Es gente que te trata bien. Tranquilo. Y te paga y todo. Claro. Pero no he hecho demasiado, he hecho más empresariales. Porque, por ejemplo, el personaje del teacher me lo pedían mucho para empresas. Para empresas. Para conducir, para lanzar productos, hablar de estadísticas, por ejemplo, de esta medicina. Oye, Ricardo. Y hacer las características. Ahí en ese aspecto, por ejemplo, ¿hay un permiso? ¿Te autoriza? ¿Él? Ajá. No. ¿Cómo estuvo ahí? No, yo la primera vez que le pregunté, le digo, ¿cómo le hago? Te tengo que decir qué voy a hacer. Ajá. Y si estás loco. Hay que pagar algo, ¿no? No, Joaquín me dijo, ¿estás loco? Ajá. Dice, este, ese es tu trabajo y tú sabes lo que haces. Y puedes decir lo que sea. Mira. No, nunca me pidió un peso. Nada. Incluso le hice un show en su casa y todo. Ajá. Y hasta me pagó. Mira. Va a ser por imitarlo a él. Sí, con gente bien picuda. Sí. No, pero sobre todo, fíjate, qué bonito, qué bonito en ese aspecto el reconocerme. Mi querido Ricardo, el reconocer tu trabajo, el saber que lo estás haciendo con amor, con cariño. Pero sobre todo, con respeto. Con respeto. Y, 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 este, y sobre todo que ya después que él me dio su, su visto bueno y todo, pues más, más lo respeté, ¿no? Y lo hiciste más tranqui, porque obviamente, ¿cuánto tiempo tardaste en que él se diera cuenta? Desde que empecé a hacerlo seis meses. Seis meses. Ya cuando salí en la hora pico fue que me llevaron a conocerlo. Y luego él me entrevistó, pero me cotorreaba, yo lo albureé en el programa en vivo y todo. O sea que sí aguantaba vara, como dice. Sí aguantaba vara. Hice el Juay de Rito y todo el... Ajá. Todo lo que él hacía, yo lo replicaba. Tú lo replicabas, sí, obviamente, con una forma de característica tuya, ¿no? Sí, 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 exagerada siempre. Y darle ese sazón y la esencia tuya. Hay cosas que yo hago en el escenario que él no haría. Yo antes salía cantando El Rey con el teacher, con el sombrero y todo. Y al estilo de Joaquín. Decía yo, yo sé bien que estoy afuera, pero mire usted, el día que ella me muera, sé que tendría que llorar, ¿no? Cantando al estilo. Sí. ¿Cuándo lo va a hacer Joaquín? No. Son locuras que se me ocurren a mí, ¿no? Claro. Pero fíjate, Ricardo, qué padre que en este caso tengas el permiso, la autorización. Ajá. Y si no, a todos más lo haría. Bueno, sí, sí lo sé, sí lo sé que lo harías porque viéndolo y ahorita que ya nos has platicado tu infancia, pues obviamente habla de un joven, de un niño arriesgado. Sí. Y como dicen por ahí, el que no arriesga no gana. Sí. Entonces tú fuiste siempre arriesgado. Yo siempre digo que la vida tiene que ser, no puede ser cuadrada. No. Y la vida... Hay formas. Y yo decía, si soy contador público, mi vida va a ser cuadrada, porque siempre va a ser lo mismo, la misma. Los mismos números. En esto nunca es lo mismo. No, todo es diferente. Y sí, y sí he tomado riesgos y sí estoy un poco loco, pero soy una persona responsable como trabajador, como actor y como papá. Siempre he sido bien responsable. Que he sido un relajo, sí, pero sí he tomado las riendas de mi... De tu vida. De tu vida. De mi vida. Pero vamos a un corte. Me salgo de repente. Te sale de repente, pero poquito nada más. Pero ¿qué te parece? Vamos a un corte y regresamos para que nos platique esto precisamente. Un día en la vida de Ricardo Gil, aquí, solo en tu mundo. ¡Qué laca! ¡Qué laca! No he hecho nada de mi vida. Más sin embargo, esa fue la... Yo siento, Ricardo, y lo podemos mencionar que lo platicamos ahora al aire. ¿Cuál, si yo te preguntaría a ti, cuál fue la fórmula para llegar a esto? ¿Tú qué me contestarías? Pues es que yo no buscaba realmente la fama, ni la popularidad, ni el dinero. Cuando yo le digo a mi mamá, voy a ser actor, me dijo, ¿y de qué vas a vivir? Dije, no sé, ni me importa. No te importaba el dinero. No veías la dimensión de un peso. Yo dije, esto sí es verdadera vocación. Porque decían, ni me voy a casar, ni voy a tener hijos. Voy a vivir en un cuarto de azotea y le voy a gorrear la comida a mis hermanos. Pero voy a vivir de ser actor. Si ese es el caso de que se muere uno de hambre. Claro. Porque yo no sabía las dimensiones de ser un actor, ni lo que ganaba, ni nada. Simplemente los veía y decía, bueno, de esto trabajan. Entonces yo también puedo. Porque me decía mi mamá, pero los actores tienen que ser muy guapos. Dije, gracias por lo de feo. Pero no es cierto, porque está Carlos Ancira, que es muy feo. Abraham Starr, Sergio Kleiner, etc. Muchos actores son feos. Claro. Y hacen televisión, y hacen teatro, y hacen cine. Así que... Yo también puedo, mamá. También puedo, también soy feo. Oye, Ricardo, ¿qué pasa cuando tu mamá ya te ve que tiene la oportunidad de verte? Ajá. De ver. Fíjate, sí. Mientras estuve haciendo doblaje, decía, ay, qué bueno, mijito. No veía. Decía, bueno, no es famoso. Ajá. Pero vivo de la actuación, porque hago cosas también de teatro. Pero cuando empiezo a salir en Laura Picó, me decía, ahora sí, mijito. Ay. ¿Cómo ahora sí? Si ya pasaron 20 años. Hermosa. Pero para ella era sinónimo de fama, más que nada. Y aparte, bueno, también pensaba que me iba a pasar lo del maestro. Le decía, pero, pues, ¿qué tiene? No pasa nada. Oye, pero sí hay oportunidad. Ahora sí, ya después, ¿a los qué años murió tu mamá? ¿80 qué? Tenía 82. 82. Sí. Hubo oportunidad de platicar con ella, de sentarme y tomar tu café. Mamá, mira esto, me pasó todo. Hice todo esto. Hasta un tequila. Fíjate. Sí, sí. 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 Hubo la oportunidad de cerrar bien su ciclo. Sí, como no, claro que sí. Ay, qué bonito. Y este, porque sí fue una relación difícil porque, pues, bueno. ¿Y se lo comentaste tú? ¿Se lo dijiste? Sí, le reclamé muchas veces. Pero luego dije, no, qué ingrato yo, porque la verdad la tuvo muy difícil. Sí. Ya cuando tienes hijos, dices, ay, güey, yo nomás tengo dos. Por eso cuando dicen, cuando tengas tus hijos me vas a entender. O sea, ¿cuántas veces te lo digo tu mamá es? Uh, sí. Pero ella seis. Y sola. Imagínate. Y solita. Y sola. ¿No? Y ahora. Pero mira, la ayudaba yo desde pequeño. Por eso te digo, tengo esa ambigüedad. Sí. Soy un desastre en algunas cosas, pero soy responsable. Pero no, eres un hombre, claro. O sea, ¿sabes qué? Eras inquieto. Querías ver la vida. Y sigo siendo quieta. Y qué bueno que tiene que ser así, tiene que ser así. Te voy a decir por qué. Porque si no fueras así, no tuvieras lo que tienes ahora. Sí, sí. Porque es eso lo que tienes que decir. Soy inquieto, travieso, tremendo, porque me gusta hacer esto. Sin embargo, estoy cumplido, responsable. Y estoy ahorita bien con tu esposa, tus hijos, etcétera. Y lo disfruto mucho porque, por ejemplo, ahorita que agarré la fiaca, la obra de teatro, no es lo mismo que un show. Yo vuelvo al teatro cobrando mucho menos. Pero tú sabes, ahora que pisé otra vez el escenario teatral con un personaje que no ha que ver con lo que hago, pues para mí ha sido riquísimo. Claro. Estoy como con niño, con juguete nuevo. Porque estoy haciendo un papel diferente, un burócrata cómico, miedoso, todo raro, loco. Entonces para mí es sensacional volver a hacer eso. Claro. Aunque no haya dinero, ¿no? O no tanto, ¿no? Es una satisfacción que obviamente hay un balance. Sigue habiendo esa vocación. Ajá, exacto. Sigue habiendo ese amor por la carrera. No, y definitivamente yo creo que la gente que se dedica a esto es obviamente ese amor, esa pasión, que debe de tenerlo para poderlo desarrollar. Sí, no puedes pensar en estudiar actuación para ser famoso. No. La gente que dice es que para que me vea mi familia y mis amigos triunfar, no, estás equivocado, ya olvídate. Ya no, vete por otro paso. Porque es una carrera de mucho sacrificio, si tú lo quieres ver como sacrificio. Pero también de mucho estudio. De mucho estudio, de perderte de muchas cosas. A mí me decía mi hermana, una hermana mayor, ay, ¿no vas a poder venir a la reunión? Ay, pobre. Yo, pobre, ¿por qué? Voy a ir a hacer show y prefiero hacer show que ir a tu fiesta. Porque yo voy al show y es mi fiesta. Sí, claro. Porque es mi fiesta. Es cuya. Hacer show, hacer teatro es fiesta. Día con día. Y aparte te pagan, digo, prefiero ir al show que a tu casa. Porque es tu trabajo. Sí. Es tu trabajo. Y es una fiesta. Es tu responsabilidad. Y es una fiesta. La gente viene a reírse, a divertirse. Claro. Y fíjate, sobre todo, ¿qué don tan bonito? Porque esto es un don realmente. Porque no cualquiera lo hace, mi querido Ricardo. Pero lo tienes que ir descubriendo y lo tienes que pulir y trabajar. Es un diamante en bruto. El talento es lo de menos. Sí, no, no, no. Es puro trabajo, trabajo, trabajo. Pero es quererlo hacer, Ricardo. Y quererlo hacer. Y quererlo hacer. No, y disfrutarlo. Ajá. Y todavía, después de treinta y tantos años, decir, todavía me encanta, ¿no? Veo a gente como Alejandro Suárez, que es un ejemplo para mí también. Cómo trabajé con él en obra y cómo disfruta todavía, después de sesenta años, tiene de hacer teatro. Porque empezó muy joven, o cincuenta y tantos. Todavía lo disfruta mucho. Exacto. Y es muy cotorro y es un niño en escena. Y es algo que a ti te gusta y te apasiona. Sí, entonces digo, ah, pues sí. No te deja de gustar López Tarso. Exacto. Noventa y dos años y siguen en escena, Sergio Corona, etcétera. Y lo siguen disfrutando. Mucho, ¿eh? ¿Verdad? Y mucho. En este caso, pues, mi querido Ricardo Gil, yo creo que este homenaje en vida te agradecemos infinitamente. Qué bueno que me lo haces, manita. Después, ¿quién sabe? Que pueda venir. Te agradezco. ¿Qué tal? Venga, normal, no. Por cierto, hablando, ¿cuándo te presentas? Platicarme. Voy a estar aquí el viernes, 4 de mayo, Manaos. Sí. Aquí estamos en este lugar. Yo me voy a hacer a Tarzán porque es una selva. Sí, es una selva. Voy a venir con mi tanga. Y voy a traer a Jenny y a Chita. Voy a traer a mi mona. 4 de mayo. 4 de mayo. 7.30 de la noche empieza. No el show, sino las puertas se abren. El show creo que es a las 9 o 10. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura tu show? Hora y cuarto. ¿Hora y cuarto? Pero hay veces que se alarga. Ok. Depende cómo esté la gente y si la gente quiere y si el lugar lo permite también. Oye, ¿y traes solamente un personaje o traes varios? No. Fíjate, hago stand-up. Cuento mi vida, así como te la conto ahorita, pero de forma humorística. Ok. Hablo de mis hijos, de mi suegra, que no es tanto la verdadera, pero es meterle el rollo de luma. Claro. Hablo de los inicios del teacher, de por qué fue. Hablo del doblaje. Hablo de la hora pico, de lo que era convivir con Consuelo, con Adrián, con Miguel. De los programas culturales que me invitaban, como hoy, de gente culta que conocí como Ninel Conde, de economistas como Raúl Araiza, etc. Hago todo ese tipo de cotorreo, porque la verdad me caen muy bien ellos. Pero son muy famosos, entonces hay que hablar de ellos. Luego hago la parodia de Joaquín, donde doy noticias, también cuento relatos, hablo de José José, que lo entrevistó Joaquín, y doy la receta del pavo a la José José, hablando con José José. Y el pavo lleva puro alcohol. ¿Y cómo es? Este, bueno, un adelantito, porque si no, luego no van a venir. Un adelantito, un adelantito, para que los dejes picados. El pavo lleva, lo vas a rellenar con un litro, un litro de whisky, un litro de tequila, un litro de brand, un litro de ron, una caguama y alcohol al gusto. Ya hay más de la receta. Pero nada más quedó completa. ¿Cuál es el desenlace? Luego hago a Maozan, que es el de los extraterrestres, cuento algunos chistes, seleccionaditos de los buenos, de los no muy quemados, a mi estilo además. Y hago improvisión con la gente. Ok. Contorreo mucho con la gente. Te pregunto, digo, agarro dos o tres personas, hago un juego ahí como de, ok, fulano te llamas tal, profesión tal, si hay algo en común con otras, hago un juego ahí. Ok. De memoria y de todo este rollo. Ok. Porque tengo una llamada de mi esposa, se supone. Ok. Entonces, me estás en el table, ¿no? Estoy aquí en manos trabajando. Si no, pregúntale al doctor fulano o al ingeniero, que ya le pregunté yo antes, pues hago ese juego, ¿verdad, ingeniero? Porque no es table y entonces ponen en la pista número cuatro su leica. Entonces, es pura diversión, ¿no? Es para que la gente se vaya contenta. Y se relaja un poquito porque obviamente es del estrés y el trabajo. Es necesario. Es necesario darse ese tiempo. Hay mucho drama en México. Ajá, exactamente. Demasiado. Entonces, ¿dura dos horas? No, hora y cuarto. Hora y cuarto. Hora y veinte. Todo esto. La nalga no aguanta tanto. No. Te voy a preguntar, ¿cuál tiempo estás sentado? No, parado todo el tiempo. ¿Parado? No, no hay escritorio, no hay... No hay nada. No, no lo puedo hacer así porque si me siento, se pierde mucho contacto con la gente. Sí. Eso sería en teatro, digamos. Sí, sí, sí. Pero ya en show tengo que andar de aquí para acá y jugando con los de arriba, los de abajo. Y voy a hacer también al peje. Y al peje. Para que voy a hacer un poco de campaña. ¿Cuándo inicias la campaña? Pues... Ya mero. Digo que, por favor, si vamos a votar por Andrés Manuel, pues vamos a tener que pedir que sean dos sexenios. Porque habla muy despacio. ¿Y de aquí que llega el otro? Tú sí imagínate en el grito, ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Dominguez! El asesor... Señor, ya se fueron todos. Ya es 24 de diciembre, no mames. Y bueno, también hablo de los otros. Sí, de todos. De Anaya y de Mead. Mead, qué chistoso es Mead, ¿no? Nosotros. ¿Cómo luego se entiende el rostro? ¿Por qué no se arreglo los chicos? Y digo que no votemos por Mead porque se va a ir despintando año. Y del bronco ustedes dirán, pero yo no. Yo tengo las manos y no me las voy a querer portar. No, no, no. Las tenemos poquititas. Nos portamos bien, como dicen por ahí. Y bueno, Margarita, ¿verdad? Si soy presidenta, mi esposo va a ser el primer caguamo de México. En vez del primer damo. El primer caguamo. El primer caguamo. Sí. Entonces hablamos de todo eso. De todo un poco. Y de repente improviso cosas que se me ocurren en el momento. Me gusta jugar con eso. Me gusta. No, y sobre todo... Para que sea diferente. Ajá, exacto. Pues usted decía que todos los chos son diferentes. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Y sobre todo para... Trato. Ajá, y sobre todo para que obviamente la gente que obviamente va a acudir esta fecha y obviamente invitarles a hacer esa atenta invitación. Que vengan. Y no nada más, obviamente no nada más Monterrey, sino por todas partes de la República Mexicana. Dónde me contraten, donde me lleven, allá voy. Aquí van a aparecer los del súper. Aquí están. Va a aparecer el número. Ay, no he hecho el súper, por favor. ¿No has hecho el súper? No. Bueno, aquí está, aquí está, aquí te lo pongo. Así es que para que la gente pues lo quiera contratar con mucho gusto. Así es que ya sabes. Por favor. Mi querido Ricardo Gil, muchas gracias. Gracias a ti, mi vida. Gracias. Dios te bendice. Me sacó la sopa. ¿Cómo le hace? La de la letrita. La de la letrita. No, me faltó yo. No, muchas gracias. Gracias por todo. Gracias, ¿qué tal? Sacar tu corazón y sobre todo el homenaje en vida. Muy, muy excelente entrevista. Muchas gracias. Dios te bendice. Al contrario, muchas gracias a ti y gracias a todo nuestro público que siempre está al pendiente. Gracias a Solo en tu Mundo, en nuestras redes sociales, por supuesto. Ya sabes que te gloria contigo en este homenaje en vida a mi querido Ricardo Gil, aquí, Solo en tu Mundo. Muchas gracias. Arriba Monterrey. Arriba Monterrey. La ciudad de las montañas. Ande usted. Gracias. Gracias a nuestro director, mi querido Manuel Guerra. Gracias en cámaras, mi querido Roberto González y González. Gracias en la postproducción, mi querido Gonzo González. Muchas gracias a mi querida Marina Navarro, que siempre le cambia su apellido, mi querida María Navarro, en la Coordinación General. Gracias a mi asistente, mi querida María Ávila. Gracias por estar siempre ahí al pendiente de todo. Gracias a nuestra directora general, Daniela Sánchez, por darnos la oportunidad de estar aquí en estas pantallas para todo el mundo. Aquí, Solo en tu Mundo, junto a Miguel Quieta Gloria, en este gran homenaje en vida a mi querido Ricardo. Muchas gracias. Gracias. Hasta aquí, tu programa Un Día en la Vida de... Esperando que hayas descubierto la historia de tu artista favorito. ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Suscríbete!